¿Qué es la opinión de Opinión 2020? En el contexto preelectoral que aparece todavía muy lejano respecto a las consideraciones de los electores de la ciudadanía en general. Y esto, digamos, cada día se confirma más. Es también por la falta de adhesión y de conexión que el ciudadano siente por esta serie de revelaciones en el contexto anticorrupción. Y de la distancia que ha creado el mismo sistema político, las organizaciones políticas que revelan y reflejan una debilidad, una fragilidad y una naturaleza de improvisación permanente. Que no terminan de conectarse con la ciudadanía y necesitan recuperar esta legitimidad, ¿no? Legitimidad de origen, legitimidad de acción. Hemos venido todos estos días, estas semanas, focando temas también de actualidad, no solamente de política, sino de actualidad en general. Y nos habíamos referido repetidamente al tema de esta desgracia en el restaurante McDonald's. Entonces hemos enterado que hay una asociación de consumidores que ha entablado una demanda civil, no solamente a la organización Arcos Dorados, que es la que representa a McDonald's aquí en el Perú, sino también a la matriz en el propio Estados Unidos, bajo el argumento de que esta empresa originalmente no debió extender una licencia a esta franquicia peruana sin haber antes asegurado, ¿no es cierto?, todos los mecanismos de protección técnica y para los propios trabajadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de esta acción y en general de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. La realidad que se vive día a día es una realidad ya insoportable. Todos los días en este país, en esta ciudad, Javier y Carlos, hay balaceras, hay muertos, hay sicarios. Todos los días nuestras familias peruanas se levantan con este noticiero, con este titular. Esa noche pasada en algún lugar asaltaron, en algún lugar hay dos muertos, tres muertos, en algún lugar por un celular han matado a un estudiante, un universitario. Entonces vamos a pasar unas fiestas navideñas que van a ser una Navidad con sangre, porque las familias en Lima y las familias en el Perú no sabemos si nuestros padres, nuestros hijos, la familia, los parientes que salen a comprar un regalo, que salen a saludar a alguien, van a regresar vivos. ¿Qué tiene que pasar en este país para que el gobierno, el Ejecutivo o el Ministerio del Interior, como tú dices finalmente, pero el Ministro del Interior tenga la iniciativa, la responsabilidad, los pantalones de declarar en emergencia la seguridad ciudadana y declarar en emergencia, en mi opinión, primero la policía, pero como tú lo dices, todas las entidades finalmente interconectadas y responsables y que participan de este rol. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos muertos necesitamos diario para que reaccione el Ejecutivo? Yo creo y estoy convencido, Javier, que el nuevo Congreso tiene que hacer algo al respecto. Si el Estado no puede regalarle al Perú por su bicentenario una mejor educación o una educación como lo soñamos de pronto hace dos décadas, o no le podemos regalar la salud en perfectas condiciones, mínimamente regalemos un Estado con seguridad. Declaremos en emergencia a las entidades y sobre todo a la policía, reestructuremos a la policía, demos recursos a la policía, demos dinero para que mejore la capacitación de la policía a todo nivel y podamos mañana tener una ciudad más segura. Si no, esta situación, Javier, no se va a salir de las manos y ni tú ni yo vamos a poder vivir en paz en esta ciudad. Yo mismo hoy cargo una mochila de inseguridad y yo creo que si eso pasa en vecinos y en personas que vivimos en un barrio medio, ¿qué pasa entonces con los millones y millones de peruanos que pobran los distritos o viven en los distritos más poblados de Lima? Tenemos que ser sensibles con todos los peruanos, no solamente mirar alrededor nuestro, sino ser sensibles con los millones de peruanos que están muriendo en manos de la delincuencia y los políticos no le prestamos la atención. Justamente, justamente, y vamos ya en el tramo final del programa, este congreso de 15 meses es un congreso de transición que básicamente va a tener que centrarse en el tema de las reformas políticas y en la recuperación de la función de fiscalización respecto al poder ejecutivo. Hablo mucho sobre el futuro, porque el futuro hay que construirlo hoy y uno de los temas fundamentales para vencer la informalidad es que haya empresas que crezcan en la formalidad. Entonces, hay mucho emprendimiento joven que no tiene algo fundamental, que es el capital de riesgo. Nosotros hemos diseñado todo un proyecto para que exista en el país un programa nacional de capital de riesgo para pymes que estén orientadas a la exportación y que tengan capacidad de absorber tecnología, especialmente para los jóvenes. No soy terrorista y Perú Libre no es un partido de terrorista y le digo a los peruanos y a las peruanas, no se dejen engañar. Ser de izquierda es buscar la justicia social, es buscar un país y luchar por un país más justo, porque la injusticia y la desigualdad han invadido este país. Perú Libre es la única oportunidad seria, coherente y honesta de cambio y por eso te invito a marcar el lápiz, el lápiz del cambio y escribir el número 10 de Paolo Aldea. Bien, amigos, ahí tienen dos candidatos. El 9 de Paolo, el 9 de Paolo y la S de Superman. Muy bien, muy bien. Como siempre decimos aquí, infórmese bien para votar bien. Continuamos conversando el día lunes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, gracias.